De verdad, me siento muy honrada, señor presidente, de recibir de usted este, este para mí máximo como reconocimiento que mi país me ha dado. De verdad, mi presidente, el presidente que este país necesitaba, lo tenemos aquí y si fuera por mí lo tendríamos 20 años más, si fuera por Charitín.